Hola, ¿qué tal? Comenzamos esta semana que ya es una especie de lanzadera hacia Afro y Atracción, hablando de cuestiones que van a ser protagonistas de la Feria Madrileña, que se desarrolla, como saben, del 4 al 6 de octubre. Y hoy tenemos aquí en el estudio de Cadena Ser, en la casa de Ser Agricultor, a Ricardo Ortiz, que es director de negocio de Rixuan Ibérica, aquí en Almería. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Jacinto. Nos ha encantado. Bueno, agradecerte que estés aquí con nosotros hoy. La semana pasada se celebraba esa premiere, esa especie de cita ineludible, antes de Free Atraction, con la firma de Rixuan, en la que se habló de marca que, sobre todo, es un concepto que Rixuan, podríamos decir, que se adelantó de alguna forma, ¿no? A aportar desde el sector obtentor conceptos de marca a toda la cadena de valor y, por supuesto, al productor y al consumidor. Sí, porque nuestro trabajo consiste en mejorar las especies cultivadas para alimentación humana y, dentro de esa mejora, pues, incorporamos caracteres para la producción, para los agricultores, pero también mejoramos otras propiedades que, sobre todo, son interesantes para el resto de la cadena. Y detectamos que había una serie de dificultades a la hora de que esas propiedades fuesen conocidas y que generaran valor para nuestro sector. Y, entonces, ahí hay que actuar, hay que tratar de desarrollar ciertos mecanismos que permitan un conocimiento mejor. Hay que hacer mucho más pedagogía y hay que permitir que el consumidor también se vea, perciba las frutas y verduras desde otra perspectiva y descubra los beneficios y también las características que pueden ser también bastante, para ello, bastante experienciales. Y eso se perdía en el canal, ¿no? Nuestra mentalidad de productor simplemente y vender y exportar, pues, nos hacía que no prestara mucha atención en eso, ¿no? Entonces, estando nosotros desarrollando e incorporando esas propiedades en todas las nuevas creaciones que hacíamos, pues, nos sentíamos con la obligación de empujar un poco ese conocimiento. Claro, para dejar de tener, simplemente, mercancía y pasar a tener marcas, ¿no? Exactamente. En esta Premier, bueno, en las anteriores hemos ido viendo siempre productos que, propuestas, más que productos, propuestas para un consumidor de nuestro tiempo que está cambiando de forma de relacionarse con la alimentación, también con la salud, con, digamos, ciertos estilos de vida, ¿no? ¿Podríamos destacar algunas de las cosas que pusisteis sobre la mesa con ayuda de José Álvarez, ¿no? Del restaurante La Costa, ¿no? Sí, bueno, es que presentamos un poco de todo, ¿no? Que, en realidad, es una selección de las cosas así más llamativas, ¿no? Pero, bueno, nosotros llevamos un catálogo de productos a la feria bastante amplio. Pero sí que cogimos un ejemplo de cada cosa, de un cultivo tradicional que le hemos mejorado una serie de características para ponerlo de nuevo dentro de la oferta gastronómica para una comida saludable, como puede ser la judía, o un cultivo muchísimo más novedoso, pues, como es el pepino snack, que es un concepto para comer en cualquier lugar y a cualquier hora, y, bueno, y luego revolucionar ciertas frutas y darle un giro para que no se consuma únicamente como fruta, sino que se empiece también a usar ese tipo de fruto o de producto en otro elaborado, en otras preparaciones, como puede ser el melón. El melón Maui famoso, ¿verdad? Con él, exactamente, con ese sabor cítrico. Entonces, cogimos una selección de cosas distintas como ejemplo, ¿no? Ecológicamente vamos a llevar un catálogo bastante amplio a la feria. Si tuviéramos que elegir dentro de todo este catálogo aquello que podría ser, digamos, de ocupar el primer lugar en las preferencias de los agricultores almerienses, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podríamos poner el primero en ese sentido? Por volumen, Palermo, claramente, ahora mismo el cultivo de mayor superficie como producto único y marca única, probablemente junto con otro, hay otro producto también muy famoso en Almería, que es la Sandia Fasio, y que supone un porcentaje importante de la superficie. Y Palermo también, es ahora mismo un producto completamente consolidado. Claro, yo recuerdo, no sé si fue el primer año que se empezó a hablar de Palermo en frío atracción, y el siguiente, en casi todas las comercializadoras, en muchas de las más importantes, había Palermo, ¿no? Ha tenido un éxito arrollador, ¿no? Claro, es que el producto tiene mucha aceptación en toda Europa, y hay una cultura de comer pimiento y lo consumen en todo tipo de preparaciones, y sobre todo lo consumen mucho en crudo, cosa que en España no era muy habitual, pero en el resto de Europa sí, y entonces Palermo para consumir el crudo es idóneo. Claro, ha sido sabor del año, montones de veces, prácticamente ha sido un éxito. También me interesa cuando se habla de empresa ostentora, bueno, esa bola de cristal, ¿no? Que parece que una empresa ostentora consolidada debe tener, ¿no? Y siempre es interesante tratar de saber qué se ve en esa bola de cristal de Rick Swann, ¿no? Sí, pues nosotros tenemos que hacer parecido a como hacen en el mundo de la moda, ¿no? Tenemos que tener ojeadores en todas las ciudades que nos parecen que son un poco el faro de las nuevas tendencias, y entonces tenemos responsables de cadena que están muy cerca de esa tendencia que ocurre en las ciudades más comopolitas y que marcan de alguna manera tendencias, y hablando permanentemente con la distribución para entender hacia dónde van los cambios generacionales. Estudiamos también, tenemos un simulador de supermercado en Berlín, y estudiamos los comportamientos del marketing. Entonces, a partir de ahí, detectamos qué está pasando con este cambio generacional. La generación, la generación milenial, ya tiene otros criterios de decisión que son distintos a la generación de los boomers o de los X y los Z, pues también vamos estudiando cuáles son las características comunes a toda esa generación que hace que se fijen en un producto y no tanto en otro, ¿no? Y como apreciaciones bastante claras, el formato y el packaging y la comunicación que hay en el packaging va a ganar muchísima importancia en los próximos años, además de todo lo que signifique producción sostenible, trazabilidad, ética, la empresa que elabora el producto, todo eso va a ser también importante porque le van a poner mucha atención. Y a nivel de mejora propiamente, de atributos intrínsecos del producto, tenemos que trabajar mucho más en el sabor, muchísimo más en el sabor. El sabor es un reto universal. Eso es básico y tenemos que cambiar, revertir esa observación de la sociedad de que las frutas y verduras no saben a nada y tenemos que darle argumentos para que ya eso sea otra cosa. Dejar de que sean un placer y no una obligación saludable. Sí, exactamente. Pues muchísimas gracias, Ricardo Ortiz. Gracias. Gracias.